El juicio en contra de los tres acusados de haber asesinado de forma atroz el pasado 2 de septiembre a dos niñas en Ciudad Belén, Managua, continuará el 28 de noviembre próximo en los juzgados capitalinos. En la última audiencia realizada este miércoles se comprobó que Alfredo Lara Ortiz, de 19 años, su pareja Alison Salgado Rugama, de 18, y el hermano de esta, un adolescente de iniciales ASR, intentaron borrar las pruebas que los incriminan. El caso del menor acusado está siendo llevado en un juzgado de adolescentes. Los cuerpos de las dos hermanitas de 7 y 10 años fueron encontradas el 5 de septiembre en un predio baldío, cerca de la casa donde fueron asesinadas. Un perito que declaró en la última audiencia del juicio reveló que los implicados lavaron la casa donde mataron a las menores, pero al aplicar un reactivo llamado luminol, encontraron manchas de sangre. Los especialistas también encontraron ADN de los acusados en los objetos que utilizaron para asesinar a las niñas. Según la acusación, el terrible hecho ocurrió la noche del viernes 2 de septiembre del 2022, luego que las niñas salieran de su casa y no se supiera más de ellas hasta que fueron encontrados sus cuerpos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.